Somos Servinec Limitada, una constructora dedicada al diseño de proyectos de arquitectura e ingeniería en todo tipo de obras. Nos especializamos en la construcción de viviendas, colegios, galpones y diferentes infraestructuras. Brindamos un servicio integral y con alto profesionalismo. Somos una empresa con proyección que se caracteriza por sus trabajos innovadores y de alta calidad. También realizamos remodelaciones. 14 años de trayectoria en el rubro nos avalan. 15 años de trayectoria en el rubro nos avalan.